La maldición del Plátano Power. ¿A qué me refiero con esto? Yo veo en su momento la campaña de Cerveza Presidente y digo, bueno, ok, está bien, solo fue un comercial, pero a raíz del Clásico Mundial el tema siguió. Y ahora veo el tema de Plátano Power por aquí, Plátano Power por allá. El detalle es que esto no se queda en lo gastronómico. Hay toda una estética o toda una estética en esto que promueve el estilo de vida de la gente en nuestros barrios, porque esto es como una especie de, digamos, de santificación, si cabe la palabra, de ese estilo de vida que cualquier persona en su sano juicio lo que hace es verlo y tomarlo como excusa para salir adelante y, caramba, tratar de tener éxito social. Yo nací en un barrio, en la 41 de Cristo Rey, y me parece a mí que todo aquel que nació en un callejón lo que quiere es trabajar y avanzar en la vida para salir de él. No hay nada de gratificante, ni siquiera en términos cinematográficos. Para nosotros, casarnos ahora con eso. Y es por ello que yo le llamo a esto la maldición del Plátano Power, porque ahora mucha gente o algunos, caramba, de repente se sentirán contentos y a gusto consigo mismos, porque están viendo que se está promoviendo ese entorno en el que ellos están. Y de repente dirán, bueno, pues caramba, de repente no es para nada, no es para nada, digamos, tan malo donde yo vivo. En fin, como dicen por ahí, la pobreza, y esto a algunos les sonará cruel, pero bueno, la pobreza para lo único que sirve es para salir de ella. Si hay mucha gente que nació pobre, como un servidor y otros tantos, y hoy día de repente fruto del trabajo están en una situación un poco mejor, bueno, pero la pobreza como tal es un asunto que no depende de ti en cuanto a la posición que te toca. Entiéndase, usted nació en una familia de clase pobre, usted nació en una familia de clase media, usted nació en una familia de clase alta, pero si usted nació en una familia de, digamos, de situación frugal, pues caramba, lo prudente, lo humano es que usted quiera avanzar en la vida, trabajando y sin estar pendiente a hacerle daño a nadie o quitarle la comida al otro. Entonces, el Plátano Power lo que hace es promover nuestra pobreza, no nuestra cultura. Porque cuando nosotros avanzamos socialmente, bueno, pues, queda de nosotros seguir disfrutando del merengue, seguir, digamos, consumiendo ese tipo de entretenimiento que nos define como dominicanos, qué sé yo, que el dominó, que la misma pelota, etcétera. Escuchar un merengue de los ochenta, porque eso de que el dembow sea parte de nuestra dominicanidad, eso es bastante discutible. Yo diría que eso estaríamos hablando de la nueva dominicanidad. Pero si nosotros nos casamos con eso y de repente comenzamos a promover todo esto, fíjense que ese tema del Plátano Power, que me parece que lo hizo la agencia de Mario Dávalos, y mucho ojo con que se trate de Mario Dávalos, en otro capítulo ya le dedicaré sus líneas al señor Mario Dávalos, a su vez contratado por la empresa extranjera, no por la familia León Jiménez. Ahí hay, digamos, por ahí se pudiera explicar eso, porque esa empresa no tiene ningún compromiso social con República Dominicana. Así que poco o nada le importa promover, digamos, aquello que no necesariamente, al ser consumido en términos de contenido, se traduce en una experiencia edificante para nosotros. Ver toda esa publicidad alusiva al bendito Plátano Power, es todo lo contrario, es una experiencia alienante para quien está frente a la misma. Claro, esto no es una crítica a mi colega Abrea Frank, a quien yo sé que cogió su dinero, se paró ahí, hizo el personaje aquel, y después se fue por ahí mismo. Aquí, a quienes tenemos que, digamos, echarle mano, o leo, si se quiere, es a la agencia como tal, y es a la empresa Inbevhausen, que es la propietaria de Cervecería Nacional Dominicana. Bienvenidos a la maldición del Plátano Power, porque con la promoción de esos señores, de ahí no se saca nada bueno. Esa no es nuestra dominicanidad. No caigamos en el gancho de un contenido confeccionado por quienes no tienen el más mínimo interés en que tú y yo progresemos social y humanamente. Farmacia Medicar GPC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento, y tienes una farmacia Medicar GPC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GPC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes, con solo pegar cuatro números, llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. Francisco Javier García le comunica a toda la sociedad dominicana que el PLD va a escoger a sus senadores y diputados, alcaldes, también regidores. Mario Herrera, también regidores. Van regidores también. Había encuestas. Regidores no. Son solamente senadores, diputados y alcaldes a nivel de encuestas. Y así se va a escoger a los candidatos de cara a las próximas elecciones. Y ya a nivel de rigidurías, pues lo que toca básicamente es una primaria. Mátense en las bases ahí. Ahora bien, ¿a qué viene todo esto? ¿Ustedes recuerdan que yo dije que Radamés Jiménez cometió un grave error? Al decir que tiene que darse una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo a nivel municipal. Que dije que bueno, a men de que esa sea la intención, él no debe decir eso, porque él no debe hacer explícito el interés que tiene su partido en eso. Porque en una mesa de negociaciones siempre pierde el que tiene más interés, es más, es preferible que si se llega a saber que es usted el que tiene más interés, tumbe esa negociación. Túmbela, porque usted es el que tendrá todas las de perder, porque será el que menos ganará cuando se dé ese encuentro. Entonces, esa respuesta de Francisco Javier García viene como anillo al dedo y es una respuesta oportuna e inteligente. Francisco Javier García, al menos de momento, aunque terminen sentándose luego, hizo lo que había que hacer, vender la idea de que el PLD no va con alianza, de que el PLD va solo. ¿Y por qué esto es importante? Porque tú, que estás compitiendo con un partido que supuestamente tiene la posibilidad de convertirse en la segunda fuerza, y con esto me refiero a la fuerza del pueblo, tienes que mantener motivada a tu gente. Tú no puedes decirle desde ahora a todo tu recurso humano que está aspirando a ocupar un cargo electivo, que existe la posibilidad de una alianza, porque eso siembra incertidumbre entonces en torno a las personas que se pueden sacrificar y mina el interés o, digamos, el ímpetu que tú le puedas colocar a esa campaña. Francisco Javier lo sabe perfectamente. Y para que el PLD mantenga su segunda posición y alejada a la fuerza del pueblo, necesita que su tropa esté constantemente motivada. Por eso él tiene que mantener alejado el fantasma de la alianza. Y eso que acabo de decir opera también para la misma fuerza del pueblo, que en el momento que se le habla de alianza, entonces la tropa interna se dice, ok, perfecto, habrá alianza, pero ¿a cuál de nosotros es que van a sacrificar? ¿Ustedes me están comprendiendo? Porque esa declaración de Radamés Jiménez fue, digamos, inadecuada, fue para nada táctica. Y la respuesta contundente que da Francisco Javier García, no habrá alianza, aquí los candidatos se van a elegir vía encuestas, y los regidores, la gente que vote, el que quiere, pero senadores, diputados, alcaldes, encuestas. Repito, aunque en un par de meses se esté sentando la fuerza del pueblo y el PLD, pero la situación es distinta. Es distinta porque el PLD mantuvo a su gente motivada hasta el final. Por eso es que nunca es prudente revelar al público cuáles son tus intenciones reales. Entonces, esa respuesta que dio Francisco Javier García, de momento es una muy mala noticia para Leonel Fernández, que no le quepa duda a ustedes de eso. Porque en el peor de los casos, en el peor de los casos, si las cosas no mejoran o empeoran para Leonel, porque él dice que está bien, él dice que está subiendo, pero vamos a suponer que Leonel sufre un drawback. Entonces, ¿se le cierra la puerta con el PLD? Bueno, pues va a tener o tendrá que negociar con el PRM y con Luis Abinader, pero en la tesitura que al presidente le dé su bendita gana. Una situación a la que Leonel Fernández no está acostumbrado a negociar, siendo él el que tenga, digamos, la menor cuota de poder ejercer injerencia o influencia en el otro. Porque recordemos que Leonel está acostumbrado a negociar desde su posición de presidente de la República. Y cuando lo hizo en el año 2020, Luis Abinader lo quería conquistar. Pero ya el escenario es opuesto, porque ahora Luis es el inquilino del palacio. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!